... Mis vecinos están intentando entrar en mi casa Por el baño No... no sé Bueno Es cuestión de tiempo Ya no debe quedar mucho para que atrevisen la pared No sé, creo que es por esta zona En fin, si no, no sé ¿Por qué otro motivo iban a taladrar hasta que temblasen los azulejos? También dan golpes No, no entiendo nada Si no fuera a las 9 de la mañana me daría igual Seguro que ni estaba en casa Pero bueno Pues nada, si entran les grabo un vídeo de bienvenida A dormir A que pueda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!